Más de 1.200 mamás, integrantes de los más de 220 consejos de participación ciudadana de Mérida, fueron agasajadas la tarde de ayer con una celebración anticipada del Día de las Madres por parte del Ayuntamiento de Mérida. La verdad es que es una gran satisfacción poder tener este festejo, es un festejo muy sencillo, pero también se lo dedicamos en representación de muchas de las mamás de toda la ciudad, a los consejos de participación ciudadana, el 90% de los consejos, casi el 100% están integrados por mujeres, que son las que nos apoyan en cada colonia para las gestiones, los apoyos que se requieren, también nos hacen llegar reportes y bueno, tenemos más de 220 consejos de participación ciudadana que pues desde luego hoy estamos celebrándoles este día, así que con ellas aprovecho también enviarles un saludo muy afectuoso, cariñoso, con mucho orgullo a la columna vertebral de esta ciudad que son las mamás, que son las mujeres, que siempre han velado por sus hijos y que gracias a ellas pues tenemos una juventud, una niñez que tiene un mejor futuro del pasado que nosotros pudimos haber tenido, así que felicidades a todas las mamás, que el 10 de mayo no sea un día para celebrar, sino que sea un día para reflexionar sobre lo que tenemos que hacer el resto de los 364 días del día por nuestras mamás. El alcalde consintió a las madres, les llevó mariachi y hasta bailó con algunas de las invitadas, quienes indicaron estar felices por este gesto. Es contenta, se agradece por compartir esto para todas las mamás. Y a todas las mamás, que la pasen muy bonito, yo no tengo a mis hijos de acá cerca, pero tengo a ese y al otro y que se divierta mucho. Tanto el alcalde así como regidores y algunos directores felicitaron a las madres de familia, quienes degustaron los tradicionales tacos de cochinita, bailaron al ritmo de mariachi loco y de la música viva desde el escenario de un conocido salón de fiestas en la colonia San Antonio Cagua. Con imágenes de Davis Zip, informó para Telesur, Beatriz González.